Más allá del desierto de las almas perdidas, oculto en incontables granos de arena áspera, el titán Cíclope Polifemo espera su próximo festín de carne humana. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete! Abacidos consecutivos ¡Suscríbete! ¡Sanguinario! ¡Gracias! 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 ¡Bien trabajo, portano! ¡Suscríbete! ¡Los dioses han intervenido! ¡Nuestra victoria está al alcance de la mano! ¡Nuestra victoria está al alcance de la mano! ¡Te he entrenado bien! ¡Faltan dos mil favores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faltan mil favores! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!